Bien, pues tras meses de debate público en el Parlamento se va a proceder a votar en este momento sobre el sí o el no a las corridas de toros. Vemos que acaba de llegar además al hemiciclo el presidente de la Generalitat, José Montilla. Comienza la votación. La proposició de llei de modificació de l'article 6 del text reforç de la llei de protecció dels animals aprovat pel decret legislatiu 2 barra 2008 ha estat aprovada per 68 vots a favor, 55 vots en contra i 9 abstencions. 68 vots a favor, 55 vots en contra, 9 abstencions. Aprobado per decreto. Se prohíben los toros en Catalunya. Les contamos que entre todas las comparecencias previas a la votación por parte de los grupos parlamentarios destaca la de Albe Rivera, del grupo Mixto, que había calificado la medida de hipócrita, habló de pérdidas para los empresarios e indemnizaciones que pagarán los ciudadanos y también dijo que no quiere ver a los portavoces que han apoyado la prohibición comiendo, pescando o cazando. Después le llegó el turno al portavoz popular Rafael Luna, que siguió con el discurso iniciado ayer desde las filas de su partido. Recordemos que cospeda el lamento que se hiciera política a costa de una tradición y la diputada Dolores Montserrat que algunos dijo que lamentaba que algunos primen el sufrimiento de los animales frente al aborto. Además, el PP anunció ayer que si la iniciativa se aprueba, es decir, lo que ha ocurrido, va a hacer todo lo posible en el Congreso y el Senado para contrarrestar el veto y no descartan desde el PP llevar el asunto al Constitución.